Esta noche en el noticiero, el Tribunal Supremo Electoral finalizó la audiencia de apertura a pruebas en la disputa entre Will Salgado y Miguel Pereira por la Alcaldía de San Miguel. En unos 45 días tomará posesión la nueva Asamblea Legislativa, que tienen pendiente los actuales diputados, que lo contaremos esta noche. En algunas unidades de salud reportan abastecimiento de vacunas para el neumococo y de otros tipos. Y esta noche arrancan las 27 horas de amor de Teletón 2018. Lo esperamos con estas y otras noticias a las 8 de la noche por el noticiero de Canal 6.